Yo ganaría un Goya como Luis Si existiera justicia en esta profesión Si por fin aplaudiera mi villano en el voto Yo ganaría, yo ganaría también como Luis Prometo ir en limusina Y yo nadar en la opulencia Lo más bueno es que el Goya desgrava en Hacienda 25 aniversarios por un Goya me derrito Ojalá venga a tocarnos algún día Por un Goya yo me tiño Yo hago la danza del vientre Y qué tal si lucháis juntas en el barro Por un Goya mataría Y yo haría magia negra Y yo hice una luna pa' me lavar Yo pondré mi piso en venta Yo la verdad que no te lo recomiendo porque para vender la cosa está muy mala Por un Goya yo saldría de una tarta Hoy venía yo pensando que el gallego está de infarto Es don Goya tiene tres casi cualquiera Y también soy el más fuerte Tan salvaje y empujado Es mejor que sonríais con pollo Y yo haría magia negra No es una noche cualquiera Puede ser que sea trece Qué más da será la gala Qué más da será la gala de mi vida Mucha, mucha tontería Mucha, mucha alegría Por un Goya cantaría Yeah, yeah, yeah No es una noche cualquiera Puede ser que sea trece Qué más da será la gala de mi vida No es una noche cualquiera No es una noche cualquiera Puede ser que sea trece Qué más da será la gala de mi vida No es una noche cualquiera Puede ser que sea trece Qué más da será la gala de mi vida Gracias Gracias Los finalistas A la mejor canción original son In the lap of the mountain Por Buriet enterrado In the lap of the mountain De Víctor Reyes y Rodrigo Cortés Down by the river Loving strangers Loving strangers Loving strangers Loving strangers De Lourdes Hernández González Por Lope Que el soneto nos tome por sorpresa De Jorge Drexler Encuentre su lugar y su momento Que el soneto nos tome por sorpresa No se puede comprar No se puede comprar Por pájaros de papel No se puede vivir con un franco De Emilio Aragón No se puede respirar No se puede respirar No se puede vivir con un franco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!